Bienvenidos, mi nombre es Nicolás Icovagoleo y hoy tengo el agrado de entrevistar a las hermanas Casasola, Micaela y Caterina, que vienen de tener unas semanas triunfal. Micaela por su lado con la selección consiguió la medalla de plata en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba y por el lado de Caterina salió campeona nacional de cadetas y además salió mejor jugadora. Así que vamos a estar viviendo las experiencias de cada una de ellas. Vamos a empezar por Mica porque nació primero. Bueno, Mica, ¿cómo fue el torneo? ¿Consiguieron el objetivo, la medalla y la clasificación a Lima? Sí, la verdad es que teníamos muchas cosas en juego. Nosotras, el cuerpo técnico, nosotras tendríamos que reivindicarnos del mundial que habíamos hecho. Nos había quedado un poco la espina ahí con Paraguay, entonces era un torneo aparte capaz para algunas. Obviamente que el principal objetivo era clasificar a Lima y después, bueno, obviamente que sí podíamos hacer un buen partido contra Brasil o jugar muchos minutos de igual a igual. Ese era el segundo objetivo, pero bueno, el primero lo logramos y fue clasificar, así que nada, el objetivo está cumplido. ¿Y cómo influyó la altura? Mucho. O sea, nos veníamos aclimatando desde acá, desde hace dos meses anteriores, con Bucal, Barbijo y la verdad es que lo resentíamos. Es más, fuimos diez días antes a Jujuy, hasta entrenamos en Humahuaca, que era más altura todavía de Cochabamba y no se compara nada con jugar. La verdad es que se sentía mucho, teníamos los tanques de oxígeno como para ayudar un poco, pero se notaba mucho. Y mientras tanto, en Mendoza vos estabas yendo a jugar el Nacional B. ¿Venés no está acostumbrado a jugar Nacionales? ¿Cómo fue esa experiencia, tu primer Nacional? Sí. Nada, fue una experiencia re linda, no solo para mí, sino para muchas de mis compañeras. Era nuestro primer torneo con Vélez. Nuestro objetivo principal era hacer un buen torneo y medirnos también un poco con el interior. No teníamos ni idea de cómo iba a ser, jugar tantos partidos en una sola semana. Y nada, la verdad que nos amoldamos súper bien. Todas pudimos tener minutos, todas tuvimos una buena experiencia y conseguimos lo más importante que era el campeonato y nada, conseguimos el rato. Y me imagino que mientras estabas allá estabas pendiente de tu hermana. ¿Cómo se iban mensajeando? ¿Cómo fue esos días? Sí, o sea, fue difícil también porque estábamos todas con distintos horarios. Ella también tenía sus tiempos para jugar, yo tenía mis partidos. Pero nos tuvimos que amoldar bastante bien, también con los técnicos queríamos verla. Yo estaba con mi técnico, que también es su técnico. Así que todas queríamos verla, porque también es un orgullo para todas. Y nada, nos íbamos todas juntas a ver los partidos, que no lo podíamos ver por la tele. Así que veíamos los streaming. Fue muy difícil, pero los pudimos ver bastante bien. ¿Y vos cómo hacés en Cochabamba? ¿La seguías por las redes sociales? No, re complicado. Ya en Cochabamba era difícil comunicarse con todos. Y nada, la podíamos seguir por Twitter o por Facebook, porque recién en la final hubo streaming. Y bueno, la final la pude ver desde mi casa, por suerte. Ahí sufriendo cuando la echaron. Pero nada, por suerte la pude ver aunque sea un ratito. Y me imagino, ¿no? Ella habla del orgullo que sos para ver. ¿Qué orgullo te generó ver que estabas jugando en una final? Nacional, vos comés y jugaste a Nacional y llegaste a tercer puesto. Tercer puesto, sí. Nosotros pudimos jugar en Nacional A hace un par de años. En 2014, 2013, sí. Sí, éramos caetas. Sí, teníamos la misma edad. Nada, yo le decía a ella, o sea, tratar de disfrutarlo porque un torneo con el club siempre es lindo. Un Nacional mucho más lindo que vas a jugar contra el interior y tampoco sabés cómo te va a ir. Así que nada, o sea, siempre me genera orgullo muchas de las situaciones de las que hace. Entonces, nada, verla con el club en un Nacional salió mejor jugadora, como en muchas cosas juntas. Así que nada, por suerte la pude aprovechar. Igual mucho nos gustó que era Mírez porque ella dijo, no, me voy con Roja. ¿Cómo fue? No fue una expulsión, digamos. Para mí, que lo estábamos viendo ahí con unos amigos, decíamos, para mí no fue Roja. Y igual creo que también lo que hay que valorar del título es que juegan contra el local, los árbitros un poquito en contra y sin embargo se subieron sobre... Es que nosotros ya nos habían dicho, o sea, mismos los técnicos nos habían dicho que nos preparemos mentalmente para que la cancha, los árbitros nos jueguen en contra. La gente era toda local. Nosotros teníamos pobres cinco papás que le ponían toda la onda al mundo y nos apoyaban. Y algunas chicas que nos habíamos dicho amigas de estar realojadas juntas, pero nada más que eso. Y nada, o sea, fue difícil. Nosotros estábamos acostumbrados a jugar de igual o vale en gente, o sea, no estábamos acostumbrados a jugar partidos tan importantes. Y nos costó, al principio nos costó bastante, pero lo pudimos resolver bastante bien, no nos jodieron en eso. Y me imagino, ¿no? Vos mirando siempre a tu hermana, ¿algún consejo te dio antes de la final? Sí, eso siempre. Ella siempre me da consejos porque, nada, es más grande, tiene muchísima más experiencia que yo. Siempre me dice, o sea, las cosas tanto cambolísticamente como mentalmente para que me vayas preparando y yo siempre le digo que ya es un súper ayuda para mí. Y vos sentiste también el apoyo de tu hermana, de todo el club, jugando allá en Cochabamba. Sí, obvio. Desde mi familia hasta mis amigas, que siempre, bueno, son todas las del club, que siempre están. Y ella, que yo soy cuatro años más grande y, viste, siempre tiene las palabras justas y hasta me sorprende porque digo, capaz mis pares no me llegan tanto como ella. Entonces, nada, como yo estoy en los partidos importantes o en las situaciones importantes que a ella le toque afrontar, es viceversa. Y, nada, pero me sorprende porque es más chica y la verdad es que sabe llegarme mucho y entonces, nada, siempre nos agradecemos mutuamente. O sea, el alumno de a poco va superando al maestro. Sí, 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 tal cual. Y me imagino, ¿no? Cuando llegaste, o sea, fue una revolución realmente los Juegos de Sur, porque muchos deportistas de Vélez han logrado medalla y recibiste también un agasajo con los cientistas también importantes. Sí, la verdad es que siempre cuando el club me hace algún reconocimiento o algo así, es algo hermoso porque juego acá desde que soy muy chiquita, entonces, nada, desde que juego, desde que los nueve años que sueño con poder llevar la camiseta de Vélez a lo más alto. Y, bueno, nada, poder hacerlo y ver que hay más gente que lo hace y que te lo agradecen y lo reconocen, eso es lo más importante. Aparte, la camiseta de Vélez siempre la llevas, ¿no? En el bolsito. Sí, es cabalalla. O sea, la que sea, la que tenga o algún buzo que tenga el escudo del club, o sea, unas medias, lo que sea. Siempre intento ir con algo del club. A veces no me saco fotos, a veces sí, pero siempre está. Y, bueno, vos, Katy, ¿cómo vivís ahora? Porque encima, más allá que en la final, esa roja polémica, tuviste un gran torneo y fuiste elegida como la MVP del torneo. Cuando dijeron tu nombre, ¿cómo fue esa sensación? No, fue hermosa. No me lo esperaba por justamente lo que vos decías de la roja en la final. Pero creo que también es como reconocimiento de un proceso muy largo. O sea, nosotros veníamos de ascender, de venir a ver qué pasaba en el torneo jugando en la A. Y nos llevamos una sorpresa enorme cuando clasificamos, cuando fuimos el equipo en Vélez que más ganó, siendo las más chicas de las categorías que suman. Entonces, nada, o sea, fue todo un proceso que lo veníamos preparando hace bastante, que todas veníamos preparándonos y estábamos todas bastante nerviosas ya hace meses. Pero, nada, o sea, fue todo un proceso que llevó a que salgamos campeonas y a que tengamos individualidades, no solo mías, también de mis compañeras, porque la arquera en la final la gana ella, es increíble. Entonces, son cosas que son de entrenamiento, de constancia, no son cosas que se dan día para el otro. Y ahora que estoy haciendo memoria, FAME, si no me salió mal el apellido, estuvo ayudante con usted y fue campeona nacional hace mucho tiempo. En 2009, imagino que también habrá intervenido también dándoles consejos. Y además tu compañera de liga, ¿no? No hay teoría de que ahora la pequeña está en liga. Son compañeras. Sí, es que ella nos da un montón de consejos a todas. A mí y a Lara, también la arquera, que somos compañeras justamente de liga. Es como que nos estaba un poco más encima, como que tenía las palabras un poco más justas, o sabía cómo llegarnos, cómo hablarnos. Pero FAME estuvo siempre, o sea, súper pendiente de nosotras, tanto en la cancha como afuera, con los consejos que nos daba, porque justamente ella tenía un nacional encima. O sea, como profesora y como jugadora. Entonces nos podía hablar desde todo, porque nosotros dos técnicos, bueno, mi técnico sí había tenido, pero el otro no. Entonces era como que estábamos todos medio ahí a la expectativa, pero ella estuvo bastante presente en eso. Y ahora lo llevo de vuelta a Vélez, a las dos juntas, que están en liga. O sea, es algo, me imagino, tus papis chochos, porque tener a las dos niñas jugando en liga es algo impresionante. ¿Cómo haces vos para que se acople tanto al grupo? Uno cuando ve los partidos siempre le estás diciendo algo. O ella cuando te hace en personal, dice, bueno, voy a hacer que a una le saquen dos minutos, y le dice, bueno, jugá. Y capaz, obviamente que se amuelda de grupo, más allá de que se lleve bien con todas las chicas, le aporta grandes cosas a la liga, y eso hace también que esté tan adentro. Obviamente cuando me hace personal es la primera que me quiere sacar, o no sé, cuando a ella le pegan, yo soy la primera que voy. Esas cosas como que, viste, nos cuesta. Nos da la hermandad adentro. Sí, sí, nos da la hermandad. Pero nada, creo que desde que empezamos a jugar, las dos siendo un poco más grandes y entendiendo las cosas, decíamos, uy, mirá cuando nos vemos en liga, o cuando nos den minutos en liga las dos juntas. Aparte toca hasta en liga, porque, bueno, el club hace no mucho que está, entonces, nada, es una situación hermosa, y mis papás, como me dijiste, chochos y orgullosos. ¿Y vos cómo lo vivís? Nada, para mí es increíble. O sea, yo desde que arranqué, creo que a jugar handball por ella, te decía, imagínate cuando fuimos juntas, yo lo veía como algo súper lejano, porque, bueno, o sea, para mí ella es todo, o sea, orgullo en todo lo que haga acá. Entonces, nada, como que empezar a jugar así juntas fue algo súper raro, súper lindo. Sí, siempre la busco, me sale solo. Pero nada. Se enoja más que yo, o sea, me pegan a mí y ella se enoja más que yo. Yo me enojo, yo voy a pelearme con los árbitros, con las jugadoras, porque le pegan, pero es súper. Se defienden, o sea, pero no hay también eso de decir, bueno, siempre se la paso a Mika, o te sale también jugar con el resto del equipo, o siempre, si no, no, Mika, Mika. Nada, jugando, para mí no, o sea, no hay hermandad. Hermandad, sí. O sea, jugando, cuando tiene la pelota en la mano. Sí, claro, sí, sí. Jugando están todas por igual. Y voluntariamente cuando le pegan, cuando alguien le dice algo, tengo que saltar porque me sale solo. Sí, me sale solo, pero sí, no, jugamos todas igual. Y vos también la controlás, así, para que no se deje tanto con los árbitros, bueno, igual vos también con los árbitros. Sí, yo soy bastante terrible, supongo que lo habrá aprendido también de ahí, pero ella se saca rápido, o sea, tiene un temperamento que hay que frenarla porque si yo se va al humo y nada, a veces se enoja más cuando me pegan a mí que cuando le pegan a ella, a veces le pegan a ella y... ¿Sabes que cuando le pegan sale sonriendo? Sí, sonríe, se levanta y yo digo, bueno, o sea, capaz me pegan a mí y más o menos le voy a pegar al árbitro, entonces digo, pará un poco. Pero bueno, obviamente que son cosas también que capaz en inferiores te quejas mucho y son más fáciles los árbitros y en liga, obviamente que no, y más si sos la más chica te lo van a hacer notar, así que nada, hay que controlarlo un poco. Y me imagino, ¿no? Que si bien se están tirando flores, la convivencia ahora es linda, siempre en la cancha, pero me imagino, ¿no? Estar todos los días mirándose, las mismas caras, ¿cómo lo llevan eso? No, la verdad es que lo llevamos muy bien, es más, estamos mucho tiempo juntas y en el club nos dicen, che, ustedes no están todo el día juntas, pues seguimos estando juntas, más allá de que yo tengo mi grupo de amigas, ella en liga se está moldando en ese grupo, en mi caso también, estamos todo el día juntas y si podemos estar más juntas, también así nos peleábamos obviamente, no es siempre color de rosas, pero no, no, la convivencia es súper bien. Sí, sí. No, le tengo en vivo porque es hermano mayor. No, 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 igual los roles a veces están invertidos. Sí, nos retamos como si no hubiese distancia de edad, pero sí, nos dicen siempre, como no estamos juntas y estamos juntas todo el tiempo y tenemos peleas que no son, sí, sanas, que no son de que nos podamos llevar malas Y ya París finalizando, sé que en el momento del Liga quizás no es el mejor, el que se esperaba. ¿Cómo lo están afrontando eso? Porque uno ve que en el juego quizás se le están dando las cosas, pero no los resultados. No, es que obviamente que con un técnico nuevo es un proceso medio largo. Obviamente que él nos tiene que conocer a nosotras, nosotras vamos a darnos a lo que él propone. Pero bueno, también de los errores se aprende. Nos queda un torneo, todavía obviamente este no terminó y tenemos cuatro partidos por delante que deberíamos ganarlos para irnos cómodas y con confianza para afrontar el segundo torneo de otra forma. Y saber que lo que nos pasó en este no nos pase. Tenemos individualidades buenas que tenemos que saber aprovecharlas un poco más. Pero bueno, vamos en camino. Porque suscribiste todo lo que dices de tu hermano. Sí, sí. Y bueno, ya para ir terminando, esta pregunta que siempre la hacemos. A vos ya conozco bastante la respuesta, pero vamos a empezar ahora por Katy. ¿Qué es Bete para vos? Y es todo, es un símbolo de familia, de unión, de toda mi infancia más o menos, porque empecé bastante de chica. Es lo que me lleva, yo siempre digo, a las emociones extremas. El máximo enojo, la felicidad máxima, pero es lo más lindo. O sea, saber que juegas sábado, domingo, tener siempre la predisposición a venir acá, estar todo el día en el club. También vengo al colegio, así que paso días enteros acá adentro. Y me parece lo más lindo. Te da amigas, te da esto que tengo con ella, que es todo el día juntas. Y me parece lo más lindo de todo. Bueno, Mika ya sabía bastante la respuesta, pero nunca está más repetida. Siempre que tengo oportunidad lo digo. Nunca podría haber estado en el lugar que estoy hoy si no fue por el club. Eso está claro. Y nada, cuando puedo también recalco que es el lugar donde capaz los problemas o las situaciones de la vida quedan en otro lugar. Así que nada, para mí siempre lo digo, es todo. Mis valores, mi familia, mis amigas, así que es todo. Y aparte, yo creo que en este último tiempo ya se te va reconociendo más a nivel, no solamente de Humboldt, sino ya a nivel club. Como tú dices, tenemos una piba en Mika Cazadora que nos llena de orgullos. No sé si te lo sentís eso. No, es que es como te dije antes. Yo siento tantas cosas por el club y doy todo por el club. Entonces, como que cuando te lo reconocen, es el premio a eso, ¿entendés? Entonces, bueno, gracias, ¿entendés? Porque obviamente que no todos los que juegan en el club sienten tanto amor. Entonces, nada, cuando te lo reconocen o te dicen, che, la verdad es que está buenísimo lo que pensás, nada, lo agradezco siempre. Y ahora entrenos, ¿tienes mejor vos o Katy? Yo le digo siempre, ella es mejor porque cuando yo tenía su edad, yo no jugaba así. ¿Y el Tati? No. Es mejor. Es mejor. Es mejor y lo aseguro yo. Bueno, esto fue todo acá con las Casasolas, que no solamente le dan alegría al Humboldt de Veres, sino a toda la institución. Gracias.